Ser. Curso de Psicología de la Autorealización. Efectos de lo superior. Pregunta. O sea que es efectivo siempre, pero lo que pasa es que la persistencia depende de que exista una situación de limpieza interior. Respuesta. Claro. De que haya una posibilidad de fluir constantemente porque está limpio. Toda idea de negación que he aceptado dentro niega e impide el paso. Y por eso insisto tanto en el trabajo explicado los primeros días. Por desgracia, los que tienen una inclinación hacia lo espiritual tienden a menospreciar completamente toda esa parte de trabajo a nivel personal, a nivel psicológico profundo. Entonces, uno se pasa toda la vida pidiendo. Parece que sí, que sí, pero luego es que no, que no. Hay un trabajo básico a hacer como persona concreta. Y hasta que la persona no es ella misma como una unidad, no puede esa unidad abrirse a una dimensión superior. Si uno lo mira en la propia experiencia lo verá funcionando. Pregunta. ¿No es cierto que cuando vas a pedir algo has de tener como una intuición de que eso ya está? Respuesta. En algunas personas funciona esta intuición, en otras no funciona en absoluto. Si te funciona, pues mejor, claro. Es una especie de garantía, es un ir a pedir con recomendación. Pero hay personas que no tienen esa intuición y que además les funciona y no se lo llegan a creer. Y que necesitan que les funcione una y otra vez para que lleguen a aceptar que realmente está funcionando. Pregunta. ¿Ese poder creador no tiene límites, ni siquiera para solucionar una lesión física, por ejemplo? Respuesta. Ese poder puede curar, en efecto, y puede curar en el nivel afectivo. Todo lo que es lo superior es una gran energía y por lo mismo puede tener una acción curativa. Pero también todo lo inferior es energía y es un poder creador. Pregunta. ¿Y también se puede aplicar a personas ajenas a uno? No. Respuesta. También se puede aplicar. Pero una vez más el problema que se plantea es, ¿en qué medida es lícito hacerlo? ¿En qué medida tú tienes derecho a pretender que se cure esa persona? Esto suena extraño, ¿verdad? Pero si lo que aquella persona está sufriendo es consecuencia de un problema interior, suponiendo que la pudieras curar, ¿le haces un bien? Pregunta. ¿Pero en aquel estado de sabiduría se puede ver, no? Respuesta. Si tú ya vas decidido a curar, la sabiduría la dejas a un lado. Quiero decir que hay una tendencia enorme a manipular. Y hay grupos y escuelas que están enseñando cómo mandar energía y cómo visualizar a una persona curada y todo eso. De una manera indiscriminada a ciegas. Están queriendo hacer el bien tan a ciegas que Dios sabe lo que están haciendo. El verdadero bien de la persona empieza por una autenticidad, por una armonía profunda de base, y si no hay armonía e impones una artificialmente, impones armonía por fuera y lo que haces es empeorar a la persona. Pregunta. ¿Pero artificialmente no se puede? Respuesta. Sí, sí. Se pueden imponer modelos mentales que afecten exteriormente a la persona. Aunque esto empieza ya a ser magia. Si no negra, por lo menos gris. Es terrible cuando una persona quiere hacerle el bien a otra. Es terrible. Es cuestión de apartarse. El bien siempre ha de ser a partir del centro de la persona. Este es el bien que no daña. Que siempre es bueno porque no impone nada, sino que estimula simplemente a lo que es la raíz misma de su propia existencia. Entonces la ayuda va en la misma dirección de la persona sin lesionar, sin contrariar nada. Esa es la verdadera ayuda. Todo lo demás es manipulación, aunque se haga con la mejor intención del mundo. Si no hay esta visión profunda, se pueden hacer muchos disparates. Siempre en nombre del bien, claro. Pregunta. En la oración de petición que he hecho dentro de una forma cristiana, he llegado a prometer hacer determinadas cosas si lo que pido sucediera. ¿Es esto incorrecto? Respuesta. No, no. Es tu modo. Si en tu modo te surge hacer eso, pues ya lo sabes. Tú te comprometes y tú has de cumplir tu promesa. Aunque realmente todas las cosas son gratuitas, ¿sabes? Entonces, tenemos la idea de que hay que pagar por ello. Y no. Resulta que lo más fundamental es lo más económico. En todos los sentidos. Pero dentro del esquema de uno, se ha de ser consecuente con lo que uno crea. Pregunta. No veo con claridad la siguiente cosa. Por un lado me vivo cerrada afectivamente, incapaz de recibir y de dar. Y por otro lado, parece que de alguna manera puedo contactar con esa felicidad. ¿Cómo se comprende esto? Respuesta. Lo que tú dices es que estás cerrada, pero que a la vez te permites o te es posible vivir algo de esto. Pregunta. Sí. Respuesta. Es decir que estás cerrada parcialmente. Pregunta. Bueno, es que yo en la vida cotidiana me vivo, digamos, cerrada. Respuesta. ¿En qué momentos vives algo de esa felicidad? Pregunta. Digamos que por un lado cuando voy a ello y otras veces surge espontáneamente. Respuesta. Pero no en la relación, sino aparte. Pregunta. A veces la vivo, pero... Respuesta. Pues es eso, que en unos momentos estás cerrada y en otros momentos eres un poquitín más permeable. Se trata de ir tomando conciencia de lo que está pasando y entonces eso te irá aclarando la situación y te permitirá ir abriendo. Pregunta. Entonces, de alguna manera parece ser que me resulta más fácil el hecho de poner la atención ahí. Más fácil que el desarrollo, que la afectividad, que trabajar y ya sabes, los problemas concretos. Respuesta. Entonces empieza por ahí y cuando tomes más y más clara conciencia de lo que ya está, te será más fácil darle salida. Hay varios casos de personas que han empezado así. Pregunta. ¿Eso quita que tenga que dramatizar las cosas inconclusas? Respuesta. Tú misma irás viendo los obstáculos que estás impidiendo que haya esa libre circulación. Pero de momento, si te es más fácil eso, pues haz lo que puedas. Todo el mundo no tiene más remedio que hacer lo que puede. Si uno hace realmente lo que puede, eso va abriendo paso. Pregunta. Para descubrir si hay otra idea negativa, profunda, que limite lo que yo estoy pidiendo a la superior. ¿Hay alguna manera de verlo? Respuesta. Sí. Estando atento y mirando. Pregunta. ¿Cuándo? Respuesta. En tu vida diaria. No hace mucho una señora decía. Yo estoy sufriendo siempre por mis hijos porque no les ocurra nada. Pues algo muy parecido ocurre si uno está atento, que cuando hay una incertidumbre sobre algo, si hay la tendencia a que surjan ideas de calamidades, de desastres, de que todo vaya mal, es que está saliendo la idea que está adentro, o de desconfiar sistemáticamente de las personas, de las situaciones, etc. Si uno se observa, todo eso va saliendo clarísimo.